En este episodio visitamos la seccional Wanako del Parque Nacional de los Glaciares, una seccional muy poco conocida. De hecho, los dos días que estuvimos no vimos a nadie. La idea era hacer un poco de trekking y celebrar el fin de año, pero como siempre, no todo sale como uno planea. Ruta 69, no sabemos qué hay. Muchos kilómetros de Ripio, al final hay una sección. Bueno, no lo sabes. No sé qué es lo que es esto, pero bueno, algo parecido al Ripio debe ser. Pero bueno, una seccional del río Wanako, o sea, la seccional del Parque Nacional de los Glaciares y la seccional del río Wanako. Vamos a ver qué nos encontramos. Después de unos días en el Chaltén, en el que no hemos grabado nada, y después de volver a Calafate por unas cosas, aprovechamos para venir a hacer esa ruta, y yo tenía muchas ganas, y la primera vez que pasamos por aquí nos la saltamos. Ya tenemos más tiempo y lo vamos a hacer. A ver qué encontramos. ¡Uy, mira, chiquitito, chiquitito! Saliendo desde Calafate hay unos 87 kilómetros hasta el desvío a la 69, una ruta de Ripio de 67 kilómetros hasta la seccional Wanako, que va paralela al río Wanako. ¿Qué opinas de las vistas? Increíble, nada, hermoso. Se ve todo el río con ese agua de hielo, con el horizonte, las montañas lavadas, unas nubes hermosas. Bueno, estamos llegando a la seccional Wanako, vemos que está rodeada de glaciares, hay nieve y hielo en las puntas acá. No sabemos si hay gente o no hay gente. No sabemos si está abandonada. Ok, según los mapas decía que había campe libre, así que quedar acá nos podemos quedar, por más que sea un parque nacional. Pero no sabemos si hay gente o no. En la otra que pasamos antes no había nadie, estaba semiabandonada. Había wifi por lo menos acá. Vamos a ver qué nos encontramos. Llegamos, llegamos. ¿Nuria? ¿A quién encontraste? Al guardaparte. Al guardaparte. Acá. Parece que por ahora no hay nadie. Tal vez se habrán ido por las fiestas. Pero bueno, lo encontramos a él, al petizo este, que nos trajo un pedazo de carne. Tenemos miedo de que se haya comido el guardaparte, que es él. Pero bueno, vamos a pasar la noche en la zona de Campe, que es mucho más allá en un bosquecito. Queríamos ver si había, pero está cerrada la clave. Y hay para dejar unos mensajitos. Así que vamos a dejar mensajitos ahí de que nos vamos a quedar allá. Y bueno, ya les contaremos cómo nos va acá. Acá, bueno, miren, este hermoso río Guanaco es increíble. Adelante, Nuria, sin miedo. Que cualquier cosa queda todo filmado. Una persona a la vez. Un pie a la vez. Una catalana a la vez. Bueno, nuevamente, hay sendero. Hay sendero, hay alegría, hay sorpresa. O sea, encontramos, siguiendo un camino que no está señalizado, encontramos un puente que cruza el río Guanaco. Y el cartelito de Campe, que está bien señalizado el cartel, que nos indica todo un... Un recorrido. Un track muy interesante. Un track muy interesante. De seis horas, bueno, suponemos que son once kilómetros de ida y once de vuelta. Y son seis horas, es bastante. Y parece que lo tienen bien señalizado con las estacas. Así que mañana lo haremos y a ver qué es esta laguna de las cascadas y esta laguna azul. Nuevamente una laguna azul que no nos dejó tirados la última vez. Y bueno, vamos a ver qué nos depara. Esto mañana. Mañana. Estamos acá con Nuria. Nuria está jugando un poquito y haciendo unas cositas hervidas, unas verduras, un jueguito de inteligencia. Pero lo que nos compete es eso, que viene bajando desde ahí arriba. No sabemos qué es. Nieve, bruma, lluvia o qué. Pero ya no se ve más nada. Y viene directo hacia acá. Así que vamos a ver si mañana hay caminatas y trekking. O no. O no. Vamos a ver. Novedades. La verdura está hecha y en un brusco giro Nuria decidió ponerle... El queso untable. El queso untable. No hay roquefort. No hay roquefort. Y ahora la verdura tiene eso. Otra noticia. Nos movimos. Ese árbol estaba acusando recibo de que se caía. Está medio muerto. Y nos movimos. La nube ya desapareció. Alguna corriente de aire se la llevó y parece que vamos a sobrevivir a la noche. Así que mañana veremos si podemos subir esa montaña. Bueno, caminar mucho y ver una laguna azul. Bon profit. Parece que hoy no hay excursión. Aparte de la niebla, está entrando nevando y lloviendo. No, está nevando totalmente. Ok. Qué hermoso. Una navidad... A ver, yo quería una navidad de vegano. De invierno. No funcionan las cosas. Por qué me vengo al hemisferio sud a pasar la navidad y nieva. Nadie lo sabe. Igual es bonito que nieve. Nuria. Dime. Qué decidimos. Eh... Que nos vamos. Nos vamos. Nos vamos pitando. Eh... La cosa no pinta que vaya a mejorar. Y el camino es bastante complicado. Sí. Así que bueno. Más vale curar en salud, como dicen. Sí, sí. De hecho, vamos a bajar por el camino. Vamos a ver cómo está de barro. Eh... Por ahí nos quedamos un poco más abajo, no en el parque. Y... Si mejora, tenemos dos días más para volver acá arriba y ver si podemos hacer algo más. Y ya puede ver la excursión. Sí. Así que bueno. Pero bueno. Los dos. ¿En qué andas, Miguel? Estoy desayunando un poco. Haciendo tiempo a ver si se despeja. Y parece que se está despejando. Así que bueno. ¿Qué ha pasado? Estamos en retirada y no huida. Estamos huyendo. Despavoridos. Somos unos alarmistas. O sea. Y nos encontramos con que se despejó de un lado. Ahí aparecieron los cóndors. Eh... Y nada. Atrás se ven todas las montañas nevadas. De repente. Donde estábamos. Está todo nevadito, hermoso. Y despejado. Donde estamos acá. Hay un sol precioso. Eh... Y bueno. Paramos a desayunar y a hacer tiempo. A ver si... Si todo mejora. Volvemos. Después de la falsa retirada. Sí. Estuvimos tranquilos ahí en la zona de Acampe. Y como el día mejoró notablemente. Si ven allá la montaña ya está despejada. Está bonita. Pero bueno. Eh... Almorzamos. Estábamos preparados para la siesta. Pero de repente. La siesta se convirtió en motivación. Y... Decidimos hacer el trato. Sí. A ver qué hay en esa laguna azul. Si es azul o no es azul. Sí. Vamos a ver eso. Vamos a ver si se ve el glaciar. Y bueno. Ya vamos a ver hasta dónde llegamos. Y se van a enterar que... Y después. A festejar fin de año. Porque hoy saben qué es. Es 31. Sí. Navidad en la montaña. Navidad en un año nuevo. La excursión empezó muy bien. Buenas vistas. Y el clima perfecto. Hasta que llegamos a este pequeño valle. ¿Por dónde badeamos? Por acá abajo. A ver. Núria. ¡Retirada! 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 Sí, nos retiramos. ¿Por qué? Porque nos cruzamos con algo que había que badear, que es un río. Este río, el Guanaco, está bastante alto. Hay zonas donde hay piedras, pero allá se ve la madrita. Y aparte se nos viene la tormenta, donde se ha hecho una cuestión de la suerte que nos está diciendo, vuelvanse. Menos mal que nos retiramos porque volvió a nevar. Ya sabéis que dicen de la Patagonia, en un día, las cuatro estaciones. Nuria, a ver, explícame algo. ¿Qué es esto de las uvas? Yo acá a algunas personas lo voy a hacer, creo que hasta yo lo hice alguna vez. Allá por donde vengo es imprescindible empezar el año con las campanadas y se comen 12 uvas. Siempre. Imprescindible. Pasas de uva, ¿no? Claro. Eso ha sido mi gran sorpresa. No son pasas de uvas, son horribles. Son uvas, uvas, uvas. ¿Cómo que uvas? ¿De dónde saco uvas en verano? Y bueno, en el supermercado había, así que... Bueno, está bien. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, ahora? ¿Qué hora es? Son las... O sea, el otro lío está en como... Vamos un poco fuera de dólares. Vamos a hacer las campanadas en horario de Barcelona. Y ahí son las 23.53. Así que, en 7 minutos, comemos las uvas y celebramos el inicio de año. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver si logramos hacer eso sin crónica, sin... ¿cómo se llama? Las campanadas. Las campanadas, ahí, el canal de televisión. Sí. Bueno, bueno, vamos a hacer. Vale. Aunque un fin de año un poco ortodoxo, una maravilla. Os deseamos a todos un 2020 lleno de éxitos. Y en el siguiente episodio... Realmente estoy en una montaña con un bicho gigante de 30 miladas. Y después... Resulta que vamos a un cato de un volcán, porque está lleno de piedras volcánicas. La mejor ruta overlanding que hemos hecho hasta el momento.